Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, no, no No, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Y en mí apretaste la mano, yeah Sentí yo, sé, no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, no sé Porque todo el tiempo, no sé qué, no sé 고 Fuji Porque todo el tiempo yo quiero besarte Y quizá, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no, no, no summitá Quiero volver a besarte porque Por qué, no sé qué, no sé qué. Y cuando te besé, sentí que tú crecieron Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en na' Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento, esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo, yeah Y no me equivoqué, no, 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 no Sí, 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 sí Gracias por ver el video.